¿Y cuánto que tú quieres? ¿Cuánto que tú quieres? 13 mil pesos, pero para pagarlo ¿cómo? ¿Con qué? Concho, pero el caco de todo, a ti te encanta. ¿Cuántas veces yo te he dicho a ti que no? Pero ese carrito que tú tienes no va para pagar. ¿Ese carro te nubre tuyo? Ah, pues está bien, yo voy a hablar con mi hermano Juan Ramón Comedia porque está de uno, pero está bien, si tú dices que eso está bien. Adelante. Saludos, buenas. Saludos. No, voy a entrar por la salida, voy por aquí que voy a entrar. Saludos. Saludos. Hay una silla donde esa mujer se pueda sentar, señor. Sí, claro, claro. Déjame parar, déjame así parar. Bueno, pero si a ella le gusta parar, déjala ahí. El problema es que a ella le gusta, pero después las consecuencias son mías. Es mentira, porque si por ella fuera. Ok, dígame en qué podemos servirle, recuerde que aquí nosotros prestamos cualquier cantidad de dinero, pero eso sí. Sí, mire. Vine a buscar un dinerito porque es que me voy a divorciar de ella. Al fin. La mujer mía, sí, al fin. Al fin nos vamos a divorciar. Perdón, a ver si entendió. ¿Cómo es? Usted se va a divorciar de ella y usted viene a buscar un dinero prestado. Para casarme, tuve que buscar, pero está ahí para divorciarme también. Sí, mire. Ocho a la de la vida. No, porque yo la vi, una mujer que canta, que es de antiguo, aquel teatro, pero eso pelea para que el diablo. No hay una cosa que azar es más un hombre que una mujer a las 7 de la mañana está peleando. Hasta para hacer la mole con los pleitos, los vecinos se enteran. ¿Tú crees que yo soy qué? Prove, prove, la desgraciada. Usted tiene mucha experiencia de eso. Es la primera vez que le pasa. Es la primera vez que le pasa. Muy bien, ¿y cuánto es que usted necesita? ¿Para divorciarnos? Son como 70 mil pesos. Diablo, ¿y quién es que lo va a divorciar a usted? ¿Quién es que lo va a divorciar? Que cobra 70 mil pesos. Yo lo hice en 10. Yo lo hice. ¿Y quién es que lo va a divorciar a usted? ¿Usted se divorció? ¿A ti lo conoce? Yo me divorcié. Bueno, usted se divorció allá hasta aquí, usted en Nueva York. Ok, ok, vamos. Vamos a ganar. Es que el divorcio no se le da más barato que está comprando muebles todos los años. Es un tiento todos los años. Vamos a ganar ese desgraciado, ese maldito. Señores, por favor. Yo me voy a llamar. ¿A quién? Mira, tiene la tuya. Sí, 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 tiene la tuya. A ver, a ver, a ver. A ver, usted me dice a mí que usted necesita 70 mil pesos prestados porque se va a divorciar de ella porque ella pelea mucho. Ella juega, ella cocina bien, pero es que pelea demasiado. Bueno, no lo que yo te digo. Es pasada. Usted empieza a divorciar. Vamos a hacer algo. Sí, sí, sí. Hasta sacaron la opción por los pletos de ella. ¡Ese va a hacer la opción! Mire, vamos a hacer algo. Yo le voy a prestar los 70 mil pesos prestados, pero eso sí, yo necesito que usted, entonces, sí, ok, para poderle dar ese dinero, me permita que entonces yo esté con ella. Total, usted... ¿Cómo garantía? Como garantía, no hay problema, pero que yo esté con ella. Pero usted va a aguantar esa mujer que esa mujer pelea. No importa, yo lo hago. Esa mujer pelea. Pero yo le voy a dar esos 30 mil pesos. Entonces ya pasa el tientero. Mira que tú, esto, que tú, aquello, eso no es nada. Yo no le puedo pegar con eso. No, 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 ella vocea, pero aparte de esos que es pelaje voceadora, le mete la mano a uno. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.